Nos encontramos con un joven dispuesto a presentar un proyecto y que ya tiene tiempo presentando proyectos artísticos, conozcámoslo. Mi nombre es Tonatiur Ramírez Mata, tengo 16 años y desde niño empecé a dibujar calles, paisajes urbanos. Empecé a pintar desde los 10 años, en ese tiempo yo hacía animales, avispas, marinas en arquílico y en óleo. Y después empecé a hacer paisajes urbanos en lápiz de color, sobre papel de color. Quiero presentar mi trabajo que hago sobre Tijuana, sobre cómo es Tijuana, las calles, los lugares y también la cultura que hay aquí. Que se preparen, que también enchen ganas para que tengan la oportunidad de mostrar sus talentos sobre el tema Tijuana innovador. Invitamos a los jóvenes a seguir su camino de creatividad, que se acerquen al premio, que se inscriban al premio, que piensen en grande. Y que tengan la certeza de que todas las instituciones que estamos detrás, pues haremos un trabajo muy serio, muy profesional, muy objetivo, con la mayor buena fe y con el espíritu de que ellos son lo grande del Estado. Métanse en la página de Tijuana innovadora, vean las oportunidades que hay para los jóvenes, vean lo que estamos proyectando para el futuro. Y aquellos que no tengan mucho que hacer y quieran ayudarnos, vengan los miércoles a las 8 de la mañana en la Canaco, en Tijuana, a las 8 de la mañana, es nomás una hora, en donde presentamos todos nuestros proyectos. Con respecto al esfuerzo que hacen ustedes en la avenida Revolución, estamos creando Tijuana Digital. Vamos, es otro aspecto de las muchas avenidas que estamos intentando. Y entonces Tijuana Digital se va a convertir en toda la revolución y desde Viva Tijuana, desde la línea, vamos a ir convirtiendo la ciudad en una ciudad digital moderna, con tecnología de primer mundo, donde se va a ir encontrando todo ese talento que tienen los muchachos y se va a encauzar en nuevas cosas que se están haciendo en la punta del mundo de la tecnología. Tijuana Digital viene a cambiar la revolución. Y claro, la revolución tiene sus propias energías, la parte de sus lugares para que los jóvenes se diviertan, de un lugar para arte. Es interesantísima la revolución, nosotros vamos a aportar algo, no vamos a cambiar la revolución, vamos a apoyar el espíritu de la revolución y de los jóvenes.